... Ronald Gómez quien ratifica su gran triunfo en la Vuelta de la Juventud del año pasado. Ronald, felicitaciones y qué tiene para decirnos. Muy buenas tardes a Revista Mundo Ciclístico. Bueno, quiero agradecerles a todo mi fanaticada que siempre ha estado ahí apoyándome, a mi profesor técnico Carlos Mario Jaramillo, a mis compañeros que gracias a ellos cumplimos un objetivo que era ganar. Médicos, masajistas, bueno, quiero agradecerle a cada parte de este equipo, a Indervalle que me dio la oportunidad, a mucha gente que siempre ha creído en mí y les estoy demostrando que aquí está Guaya, aquí hay mucho para dar todavía, no soy solamente la Vuelta de la Juventud, lo estoy demostrando.